Pues seguimos en Almodóvar del Campo y Dolores, usted ha venido aquí a comprar a Marimar la joyería y bueno, la vida es normal, ¿verdad? La vida es normal y como no me ha pasado, no me voy a comprar una joya Ahora asuntame un caprichito Pues claro que sí, demasiado que hemos salido adelante ¿Cómo estás llevando esta desescalada que no lleva la vida normal? Bueno, vida normal, entre comillas Entre comillas, claro Muy mal, muy mal ¿Mal por qué? Porque estoy sola y muy mal Pero bueno, aquí vamos Da usted sus pasos por las tardes Sí, sí, sí Con la mascarilla Tengo que salir y con la mascarilla que me asfixio Que tengo que ir al médico Y más con la cano, ¿verdad? Al médico a que me quite la mascarilla porque yo no la puedo llevar Sí Eso va a ser muy complicado Sí, es que no respiro yo por la nariz, no respiro y respiro por la boca Se me seca la garganta y me asfixio Es que eso no puede ser ¿Y cómo estás viendo el ambiente del pueblo? Pues muy bien, porque gracias a Dios no había enfermedad en realidad casi que ninguna Unos poquitos casos al principio Muy poquitos casos y un muerto Solo ha sido el hombre este El Fénix Y ya no había más Pues que más vamos a dar gracias a Dios Y ya está ¿Y la gente está tomando sus medidas de precaución? ¿Tú ves que la gente guarda las distancias? Pues sí, 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 no, a la vista está, que no ha habido muchos casos Y la gente está respetando las normas Sí, 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 sí La gente respeta las normas por las cuentas que nos tienen Porque esto ya es cosa nuestra De nosotros tener cuidadito de que no nos pase nada Hablamos también con los comerciantes Marimar, ¿has notado diferencia en la venta respecto antes de lo que era la vida normal? Ahora ya, después de la pandemia Bueno, estamos todavía en plena pandemia A ver, la gente tiene mucho respeto Y viene a la tienda y se espera en la puerta hasta que sale La gente tiene mucho cuidado, mucha precaución Pero viene la gente más respetuosa Y yo creo que se lo piensa mucho más la gente antes de comprar ¿Cuánto tiempo llevas abierto? Pues 15 días ¿Y? ¿Tánto? Claro, esta semana Bueno, la semana pasada Y ahora lo que va a costar No faltan clientes, por lo que vemos Bueno, pero está la cosa muy tranquilita A poner pilas, a poquita cosa Lo que se necesita actualmente y ya está Está todo muy paradito Pero bueno, pero bueno Poquito a poco nos estamos acostumbrando a esta nueva vida que nos ha tocado vivir Lo importante es que tengamos salud Eso, que estemos bien Eso, eso es lo importante Eso es lo importante, la salud Que lo demás ya se solucionará como sea Mal, porque esto va a dar un palo al país Pero bueno, y gordo Nosotros de momento vamos a darnos un caprichito Y disfrutar el momento Pues sí, la verdad es que sí Y ya está Y vivir esta vida nueva Ya la nueva normalidad Sí, sí, sí De la mejor manera posible Pues sí, es que es lo que hay Ya esto no tiene vuelta atrás Hay que seguir con lo que tenemos Y ya está Muy bien, muchas gracias Muy amable Gracias a ti Gracias a ti Pues hablamos con vecinos de Almodóvar del Campo Para que nos cuenten cómo están viviendo esta desescalada De vuelta a la nueva normalidad Ricarda, ¿cómo se están dando estos días? Pues bien Yo salgo a comprar cada ocho días Y si tengo que salir cada cuatro Pues cuando tenga que salir Y está bien Bien Nosotros El motivo de la iglesia Se va Vamos a misa Todos los días Estamos por poquita gente Nos ponemos en las cruces Y así estamos Por lo tanto se están cumpliendo las normas de seguridad Las normas Y también das por el gobierno Las normas de seguridad Todo el mundo con sus mascarillas Con sus geles en el bolso En el bolso Te das tu gel Antes de comulgar Y todas esas cosas A las doce se reza el ángelus Y ya está A las doce se tocan las campanas del iglesia Claro, claro, claro Toca las campanas y se reza el ángelus Y ya está ¿Y cómo notas el ángelus? ¿Cómo ves a la gente? Ya mejor, ¿verdad? No, pero tampoco Tampoco hay demasiada gente En los sitios ¿Sabes? Yo suelo ir tarde Para que no me pilles Por las mañanas La gente madruga más Y todo eso Y yo Pues nada Este fin de semana Ya no ha abierto un bar ¿Has ido? Sí, sí he ido Es decir, no tienes miedo, ¿verdad? No, no, no Hombre Precaución Precaución Porque es que Si vamos a tener miedo Miedo, 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 miedo Te metes debajo de la cama Y no sales ¿Sabes? Miedo, miedo No se puede tener Hay que tener Esperanza Precaución Y esas cosas Y la gente es consciente Sí Del peligro también Que conlleva esto ¿O crees que la gente Está relajando demasiado? No, no, no Yo creo que no Yo todo el mundo La veo con sus mascarillas Y guardamos todo el mundo Su distancia Y todo eso Aquí se abrió En la terraza esta Pero Estábamos muy separados Y bien Muy bien Pues muchísimas gracias Ricardo De nada Hablamos con diferentes sectores De la localidad De Armadovar del Campo Y algo prioritario Y fundamental Es la alimentación Vosotros poco confinamiento Habéis hecho Bauti Poco ninguno Nosotros desde el primer día Hemos estado aquí Tirando del carro Y lo que estamos Muy a pesar nuestro Es que a nosotros Nadie nos vino Desde el primer día A informar Ni nadie nos ha ayudado En ningún sentido Todo lo que ha salido Ha salido De iniciativa propia De cada uno Yo pues claro Para hacerme con las mascarillas Me costó muchísimo trabajo Tuve que pedir favores Porque aquí no se ha presentado Ni un municipal Ni un veterinario Ni un médico Ni nadie A decirnos Lo que teníamos que hacer Todos son iniciativas nuestras Al día de hoy Hace Hoy estamos a 25 ¿Verdad? Pues Al día 20 Vino el veterinario De la zona Y nos mandó Por teléfono Unas cuestiones De lo que había que hacer De higiene y limpieza Pero ya te estoy diciendo A una semana Al día de hoy Anteriormente Nosotros Tuvimos que tomar la iniciativa De que la gente Hiciere cola Según lo que íbamos viendo Por televisión Y por la mesa Y esa es nuestra vida ¿Cuáles han sido Estas medidas Que habéis adoptado? Bueno pues Nosotros Para esa No falta de hidroalcohol Ni para nosotros Ni para todos los clientes Tenemos Dos desinfectantes Multiusos Y guantes Y mascarillas Las mascarillas Pues hasta ahora No ha sido obligatorio Y no hemos podido Ofrecerse la gente Hasta el día de hoy ¿Cuánta gente Puede estar aquí Mientras que estéis atendiendo? Dentro No, no Solo puede estar dentro Una persona Por dependiente Guardando la distancia De dos metros Y el resto de gente Espera afuera El resto de gente Pues Vamos los tornos Y van haciendo Un poco de fila En la sombra Que al día de hoy Pues cada vez menos Se va superando Un poquito la cosa Y se van haciendo Menos cola ¿Ves la gente Más tranquila? Antes me imagino Que al principio Pues había mucho nerviosismo Y también mucho miedo Al principio Había mucho Estaba todo focalizado Y había mucho miedo Ahora ya la gente Pues Se va normalizando Un poquito No sé si será bueno O malo El que tome tanta confianza Pero Vamos mejor Creo yo Vamos mejor ¿Cómo estás notando Esta nueva normalidad Ya este cambio de fase La fase 1? Pues a la fase 1 Pues nosotros Yo como comerciante Pues hemos perdido bastante Hemos perdido bastante Pues ya la gente Se desplaza a otros sitios Pues a otros sitios Y hemos bajado Pues un 50% Mínimo La venta Y la gente también Tenía servicio Para llevar a sus casas A los hogares Para gente que no quiera Salir a la calle Hemos tenido Ese servicio Se ha cumplido siempre Vamos Y se sigue cumpliendo Siendo personas mayores Se sigue cumpliendo El servicio a domicilio Por eso No hay ningún problema Muy bien Pues Bauti Muchísimas gracias Nada a vosotros A vosotros Porque por lo menos Tiene una atención con nosotros Que es lo que Vuelvo a reiterar Lo que he dicho al principio Muchas gracias Y cuando queráis Tenéis vuestra casa aquí Y estamos en Almodóvar del Campo Y hablamos en concreto Con María José Sendarrubias Gerente del Lido Dalcudia Suite Del alojamiento rural Y también del restaurante María José En primer lugar ¿Cómo has vivido el confinamiento? Y también ¿Cómo se desarrolló Desde que se decretó De esta alarma Aquí en este alojamiento? Pues Roberto La verdad es que el confinamiento Los primeros días No lo vivimos mal Porque pensábamos Que iba a ser una cosa Que iba a durar menos tiempo Y la verdad es que Bueno Nos lo tomamos un poco Como descanso Y tiempo para organizarnos Y dar un poquito Una vuelta a todo Pero según iba pasando el tiempo La verdad es que la cosa Pues nos iba preocupando Cada vez más Y al final Ha acabado Como todos sabemos Hemos intentado aprovechar Mucho el tiempo Pues haciendo Formación online Hemos intentado también Procedimentar Todos los procesos Que tenemos aquí Tanto en el alojamiento Como en el restaurante Hacer limpiezas generales Y bueno Intentar aprovechar Y tener la mente ocupada Para no pensar En cosas que no tenemos que pensar Y que mayoría Has adoptado De cara A esta nueva reapertura De hecho Aquí vemos en la mesa Como contamos Con mascarilla Que además Haciendo la gentileza De regalarnos Una de ellas Como si una gente Almodóvar Tan solidaria Y tan buena gente Claro que sí Pues Nosotros Tenemos que diferenciar Dos partes La parte del alojamiento Y la parte del bar Restaurante Y la terraza En el alojamiento Nosotros Lo que hemos hecho Es crear un plan De contingencias Y en ese plan De contingencias Lo que hacemos es Informar a los clientes De los procesos Que llevamos ahora Por el tema del COVID Entonces Cuando llega un cliente En alojamiento Lo primero que hacemos Es ofrecerle una mascarilla Si no la trae Y también ofrecerles El gel hidroalcohólico Para que puedan echárselo En las manos Y cualquier cosa Que puedan tocar aquí O sea un boli Para firmar La hoja de bienvenido O sea el TPV Para pagar su factura Pues que sus manos Ya la estén Pues perfectamente Higienizadas Una vez que tienen eso Pues nosotros Tenemos bastantes carteles Pues diciendo Como tienen que usar Las zonas comunes Como tienen que usar Los baños Y bueno Intentamos Pues todo lo máximo posible Cuidar la higiene Las habitaciones Ahora cuando se limpian Pues se limpian Con el doble de tiempo Que utilizábamos antes Con los productos Que nos han recomendado Desde el ministerio Y desde sanidad Y siguiendo la normativa La verdad es que Todo lo máximo que podemos Y luego en el tema Del restaurante Lo que hemos hecho también Es crear distintos espacios En la distancia de las mesas El gel también hidroalcohólico Y luego lo que vamos a hacer Con la carta Es pues plastificarla No tenerla en papel Como la teníamos antes Con el fin de que Se pueda desinfectar Una vez que el cliente Se haya levantado de la mesa Al igual que la mesa Y las sillas Que es también Lo que manda la normativa La gente además Hay que decir Que tiene ganas de salir Y de hecho Son muchas las personas Que os han preguntado ¿Cuándo vais a abrir? Esa misma pregunta Te ha ocurrido a ti Pues sí La verdad es que Hemos tenido llamadas De todo tipo Tanto para saber Si podían venir Y al restaurante A comer a la terraza O también para la comida Para llevar De momento no está abierto Según la idea que tenemos Queremos abrir En este fin de semana ¿De qué va a depender un poco? Pues va a depender De que esta semana Siga tranquila Que no haya ningún repunte Que no haya nada extraño Y que bueno Que el jueves ya Con toda certeza Con toda seguridad Pues abriremos los teléfonos Para que la gente Nos reserve su mesita Que no se quede sin sitio En nuestra terraza Y que puedan disfrutar Del aire libre Y del espacio Que tenemos nosotros aquí Y si las cosas No pudiesen ser Para este fin de semana Pues seguro Que a partir de la semana Que viene de junio Podríamos hacerlo Lo que os he visto Que habéis aprovechado Este tiempo Para embellecer Más aún Este lugar tan bonito Y hemos visto Y hemos visto unos faroles Preciosos a la entrada Pues sí Hemos aprovechado También el tiempo Porque la verdad Es que desde el año Pasó que abrimos Que ya llevamos un añito Había algunas cositas Que nos quedaban Todavía pendientes De poner y de decorar Y la fachada Era una de ellas Entonces hemos puesto Unos faroles Que la verdad Todo el que venga ahora Pues le va a encantar Y la verdad Es que le da un puntito Clásico A la fachada Muy interesante Almodóvar del Campo Si no es un punto Neurágico En el que al turismo La se refiere Tenemos de todo Patrimonio Artístico Bueno De todo tipo Vamos a invitar A toda la provincia De Ciudad Real Para que Bueno pues este verano Tenga también la ocasión De descubrir este maravilloso pueblo Como es Almodóvar del Campo Pues sí Porque tenemos que descubrir Antes de irnos por ahí Tan lejos Y sobre todo ahora Que la situación lo permite Pues conocer nuestra provincia Conocer nuestra comarca Que es el Valle de Alcudia Y Sierra Madrona Y por supuesto Conocer Almodóvar del Campo Que no nos falta nada Tenemos naturaleza Tenemos personajes Históricos Religiosos Tenemos una muy buena gastronomía Y muy buena gente Roberto Muy bien pues muchísimas gracias Un placer Gracias